La Asociación Hermanos Saís junto al Instituto Juan Marinello llevan a cabo la segunda jornada de teoría y crítica de arte que hasta el próximo 13 de junio será una oportunidad para el crecimiento de profesionales de la palabra como periodistas e historiadores. Vamos a estarla dedicando a especificidades de distintas manifestaciones artísticas y estamos viendo, por ejemplo, hoy está dedicado a la literatura vamos a tener también espacio para las artes visuales, las artes escénicas, pero también vamos a estar conversando sobre cuestiones que son transversales al ejercicio de la crítica como, por ejemplo, el último día vamos a tener una conferencia sobre la ética en el ejercicio de la crítica y lo especial que distingue a esta jornada con respecto a la primera y que da sentido a su evolución es que también vamos a estar combinando actividades teóricas como estas de hoy por la mañana con actividades prácticas. O sea, vamos a estar en contacto con obras artísticas, exposiciones de artes visuales, desmontajes de obras danzarias y de teatro. El escritor Virgilio López Lemus, a cargo de la conferencia inaugural de este evento reflexionó con los participantes sobre la ensayística, su diversidad y diferencia con la crítica literaria, así como las cuatro apropiaciones básicas del mundo y su abordaje poético como esencia de la crítica. Sí, yo creo que esto es una materia que debe ser dirigida sobre todo a la juventud, a gente que se están forjando hoy día, formando, entre los cuales van a ser sin duda alguna algunos críticos de valor, críticos para el mundo de las artes, para el mundo de las letras. De manera que ofrecerles un seminario a jóvenes de todo el país tiene esa gran virtud, la de formar y la de forjar. La segunda jornada de teoría y crítica de arte incluirá paneles, conferencias y desmontajes de obras como parte de varias iniciativas que realiza la Asociación Hermanos Aís a nivel nacional para favorecer los análisis y miradas críticas en torno a los procesos artísticos. Elena Godínez de Almau, Noticiero Cultural.